Hola, buenas noches. Comenzamos una vez más en esto que es la nave del DOP. Esta vez en controles M7 y Jico DOPWISE. El crew, ¿qué más nos pueden argumentar? Jico DOPWISE directamente desde Jico, el ombligo de la Pachamama, Valle de Charco, el Estado de México. Traemos una selección de DOP a cargo del maestro M7. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el tema, falla, falla, falla que lo falto Todo el tema, falla, falla, falla que lo falto Es tan breve, en este tempo, abarcar Y en mi casa, y veo a todos los víctores Escucho el sistema y su sistema y estoy tratando Dejan que la altura, y estoy sumando Debajo la curadora y los que me están escuchando V gauche, vete, vete, vete V gauche, vete, vete This side, this side, this side реalcaxf La dire, in la dire ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡A la panza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gimmie 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 g Alopa, 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 tira buenos humos o disfruta la rola Lopa, alopa, alopa, tira lírica que quema tal punto que explota Alopa, 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 M7 concha Fumala, 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 da, da Fumala, 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 ui Fumala, 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 santa Fumala en el barrio poniendo siempre mi pana Y el Ciesio, arriba, se va a llamar Fly Katana, 2020, I doble en specialismo Lad, M7, Mexico City All right, ay, 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 ay Dicen que lo mat Grü ka b Extra y goba M7 conja Fumala, 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 fumala,ib dovna, fumala, pub la santa Fumala, fumala Fumala, 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 comala, fuma la tanta Fumala, fumala нев выступ untilому ano Fumala, fumala, fumala Fumala, 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 fumala San Mar мод Ko, нас inspector Нлег tweet & Perry Saludos a toda la partida que se está conectando La nave del DOC Se nos convierte en el jefe de la jefe de la jefe Se nos convierte en el jefe de la jefe de la jefe Los cuartos y los cuartos del tipo de guays Se noscommittee en el jefe de la jefe de la jefe La nave del DOC El escape de Guayá El escape de la jefe ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué la vida está viviendo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Uuuh! El chico se despegue a la perola El chico se despegue a la perola La música y el cierra conola Así que no puedo controlar De repente en el mundo de la zona De esta noche de esta noche de esta noche Así es que si de ella no reina De reamente y en también Que se despegue a la perola ¡Gracias! 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 ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ella me espantó, así ya me recorrió todo lo que yo quería esta noche, lo que vimos en aquella noche en esa montaña, perdidos en la oscuridad. Y así ven, siéntelo. Siete, con más morra, in the house. 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 In the house, in the house. In the house, in the house. In the house, in the house. Siete, con más morra, in the house. Siete, con más morra. Siete, con más morra. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un micro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho que vivía aquí... ¡Hasta ya! ¡Eh-eh! ¡Mucho que vivía aquí! Y es allá, muchas gracias, se me siente Hasta aquí 1-3-Way-1-7-2, no water warrant 1-3-Way-1, no water warrant 2-2-4-2, no water warrant 2-3-2-1 2-2-1 2-2-2-1-2-0 3-2-2-2-0 3-2-1-2-5-E EW suspect 42rd 3-3-2-1-2 3-3-2-1-2-1-2 3-3-2-3-2-2 Me siento, me siento, me siento. Me siento, me siento ya bailando. Esta noche a día me he ido. Me siento, me siento ya bailando. Yo te voy y me estoy. Ay, 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 ay. Díselo, uno, dos, ya. Díselo, díselo. Muéve, muévelo. Muévelo, muévelo. Me van a becargo chiquito. Me van a becargo chiquito. No lo habrá, no, 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 no , no, no, no , no , no, no, no , no, de Deviarele, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!